Estoy terminando, déjame que termine de pillarle el pellizco al canuto, tío En Nueva York a Faragor, contento como un niño cuando borfa Super matemática, mi técnica de lírica, debe ser erótica, mi métrica no es típica Mira, tengo química, fonética y gramática, puedo darte clases con mi rima catedrática Aunque me falle la fonética, métrica sin réplica es mi ética Todo lo que tengo es este estilo y unos cuantos BPMs, mírame como desfilo, man Paso de Dios y del diablo también, hoy he quedado con el Pablo pa' montarla en el Edén Y digo ven, con el corazón y la men, tú sabes bien quién tiene siempre el micro caliente Hasta la polla, niñados, dicen gilipolleces, todos los novatos que presumen de ser jefes Quieres un contrato en tu nevera, me quedrece, persevera y asevera, si de veras lo mereces y Cuida tu caligrafía, si quieres compararla con la mía Busco sabidorea y soy un niño todavía y solo le pido a mi musa que me dé todos los días Un poco de brujería y cirugía para el alma, esta vida mía es unir y venir de albas En la hipocresía color malva, de la mayoría todavía a mí la música me salva Una vez más, échale un poquito más de hash Libre como el jazz, todo tiene su compás, ya verás que en esta vida tú recibes lo que das Sin más, fumo cogollito de la rama, invito a las musas a mi cama Paso de tu fama, de tu coche y de tu dama, esta noche solo vengo pa' dejar el micro en llamas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!